Oye, que bien romántico Uepa, eh Tante a dos, y vos a dos, saludito a ti Amo el mami, quiere irme a ti Melado de caña mami, todo y todo el día Dame el mami, pregúntame a ti Melado de caña mami, todo y todo el día Dame de tu peso, nena, dame de tu amor Dame un poco de eso, porque quiero tu canto Que toque tu corazón, te aleja, nena, marco en ti Y bella un poco tan linda cerca a ti Acaricia, besado, me da un poco en tu velado Acaricia, besado, me da un poco en tu velado Chica linda, chica, abuela, en Costa Rica Que linda, que la abuela, que la rica Vuelvo a Puerto Rico, contigo todos los días Vuelvo a Puerto Rico, contigo todos los días Y allá, allá por la arena, con la luna y elena Y allá por la arena, con la playa y la noche se ven Y allá, acaricia, besado, me da un poco en tu velado Acaricia, besado, me da un poco en tu velado Oh, oh, oh Jeje de que sea, lleguece optimum Siempre Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí nos va, mi gente! ¡Ahí nos va! Salsita de la rica original Doricua a ustedes con sofrito ¡Suscríbete!